¡Suscríbete! 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 Más o menos así termina. Mucho calor. Hola, acá, ya en el campo, todo tranquilo, si hace calor, pero está lindo. Estoy andando en bici, estoy llegando al parque, cuando llevo al parque te llamo, aguanta un cachito, voy a comprar el pan y ahora te llamo. Gracias por ver el video. No te dejes engañar, mi parte creativa puede estar al mismo tiempo que el sol, la pileta, el mate, avistaje de pájaros a cargo de Marta Beatriz. La mayoría de las mujeres en todo el mundo ve las consecuencias de un embarazo muy planeado tan grandes que la elección es fácil. Es por eso que en Estados Unidos más de dos tercios de las mujeres con pareja usan métodos anticonceptivos. El 68% es Salvador, 58% en Kenia y 80% en China. Pero no todos tienen las mismas opciones. El M899 se incluyó en el registro de cumpleaños que para los chavones a tu mirada. El M899 se incluyó en el registro de cumpleaños que para los chavones a tu mirada. Pag reconnaiss Codeña. El M899 se tuvieron brindas a tu mirada para la ciudad de México de Nantes de México. En el m899 se incluyó en el registro de cumpleaños que ha estado al tomado con el poder emplotado. Téis 대해서 yaound the ужас. Bueno, Leandro, él. Sí, sí, sí. Sí, re buena onda. El club de los pescadores. Bueno, ese. Pero eso es bastante habitual. Y ese laburo andaba bien, porque yo le hacía la nota. Me dicen que ahora no, no está tan así. ¿Pero ustedes estuvieron en Bolivia? No, yo no estoy en Bolivia. Saluda a la cámara. Yo, yo no, a mí no me impactó tanto la línea porque viajé un poco por Sudamérica y... Decirle a Tomás. Tomás, vení aquí que te tengo que romper una costilla. Tomás, Sancho acaba de apagar los cigarrillos en un tomate. No, 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 no. No, 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 no. Así se pasa la cuarentena. Y yo tratando de reclamar... Aplausos. 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 Aplausos.